El primero de mayo se festejó el Día Internacional del Trabajo. El IPA 214, Manuel Belgrano, realizó un acto. El señor Aníbal Calieri decía estas palabras. ...de las personas. En un principio le permitió a los hombres utilizar aquello que la naturaleza ofrecía para alimentarse, vestirse y construir una vivienda. Los hombres, a través del tiempo, diseñaron herramientas y máquinas para hacer cosas de manera eficiente y en menos tiempo. En el siglo XIX, en pleno auge de la Revolución Industrial, surgieron grandes fábricas en las que trabajaban personas de todas las edades, durante muchas horas y prácticamente sin descansar. Entonces comenzaron a organizarse y luchar para conseguir mejores condiciones de trabajo. El primero de mayo de 1886, en los Estados Unidos de Norteamérica, durante una manifestación en la ciudad de Chicago para pedir una jornada de trabajo, los obreros fueron reprimidos con gran violencia. Siete obreros que habían hablado en el acto fueron ahorcados. En homenaje a ellos, el Congreso de los Trabajadores, reunido desde 1889, declaró el primero de mayo Día Internacional del Trabajo. A los jóvenes de la institución, hoy, estudiando diariamente, están comenzando a capacitarse, están conociendo e incorporando nuevos saberes para poseer las herramientas necesarias con el fin de prosperar cada vez más en bien de ustedes, de las instituciones, y colaborar así para engrandecer la patria a la que pertenecen. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.